¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a La Voz del Pueblo Hispana. Yo soy Karen Minda. En Ecuador, un nuevo escándalo de plagio retumba las paredes de la información. Pero a nosotros eso no nos asombra mucho, ya que estamos acostumbrados a los plagios académicos de parte de los políticos que en su buena época hicieron retumbar los titulares de prensa ecuatoriana. Tal fue el caso de Pedrito Delgado. ¿Se acuerdan? Reconocer con hombría de bien que cometí un error, gravísimo error, hace 22 años. Tomé una decisión equivocada y para alcanzar un objetivo académico cometí una falta que hoy me está costando muy caro. Y cómo olvidar a Fernando y Vinicio Alvarado, que se graduaron con los papis y presentaron la misma tesis. Y también en ese mismo saco debemos de meter a Jorge Glass, aunque los haters nos van a perseguir. Esa es la famosa libertad de expresión de mi lindo Ecuador. Además, nótese que lo digo como un tonito burlón. ¿Quién más está en esta lista de plagio de títulos, por supuesto? Ya sé, Pastor Norris, que estuvo a cargo de la política petrolera en nuestro querido Ecuador. Y además fue cónsul. Su título aún no aparece. Y se acuerdan de Roberto Casís, el director de una prestigiosa universidad cuyo rectorado ejercía a alguien sin título. También estuvo el caso del juez Wilson Merino, que por hacerse el muy ilustre, sacó un libro. Y todo el mundo sabe que ese libro fue plaqueado del Rincón del Vago. Pero ahora es el turno de un nuevo escándalo que sacude las esferas de los candidatos a la presidencia de la República. Aquel sillón dorado que todos quieren y que además es tan difícil conseguirlo. Así es, no podemos negarlo. Es difícil conseguirlo. El movimiento político Unión Ecuatoriana que frente a las acusaciones de que su plan de gobierno es simplemente una copia y pega de Wikipedia ya salieron a defenderse. Sí, señores. Pero esto no los saca del escándalo que ha provocado esta situación. ¿Se imaginan ustedes de lo que estamos hablando? Los planes de gobierno de los candidatos que se encuentran colgados en la página del Consejo Nacional Electoral. Ahí puedes encontrar la información detallada. Y según la investigación, el 60%, escúchese bien, del plan de gobierno del movimiento Unión Ecuatoriana es plagio. Es decir, que para ahorrarse el tiempo y también el uso de la inteligencia para hacer un plan de gobierno, mejor decidieron copiar porque seguramente copiar es más fácil que pensar. Pero bien, ¿en dónde está realmente el plagio? ¿Lo entienden? ¿Lo cacharon? ¿Saben de qué les hablo? Pues se encuentra en el abreboca al plan de gobierno. Todo eso es una vil copia de Wikipedia. Y como mentirosos, les crecerá la nariz como un pinocho. Ahora bien, no podemos dejar de sentir asombro ante tanta deshonestidad. No solamente de los políticos, sino también de nosotros mismos, los ecuatorianos. Entre títulos falsos, maestrías y plagios de plan de gobierno, esto parece que se sale de control. Entonces, salgamos buscando por qué el que busque encuentra. Y ahí me encontré con esto. Porque un título se vende como pan caliente en internet por 5 mil y 10 mil dólares. Esto no es nuevo. Ya la policía había desbaratado una banda dedicada al negocio de venda de títulos falsos. Tenemos impresiones publicitarias, títulos, certificados, actas de grado que tienen que ser debidamente analizadas. Al igual que tenemos elementos indiciarios de carácter informático. También se encontró en el momento que estaban impartiendo clases en una de las aulas que tenían en estos institutos. Varias personas también acudieron para rendir. Cuando comenzamos la investigación, nos dimos cuenta que la proliferación de títulos por internet era un negocio en auge. Con muchísimas personas que necesitaban diferentes títulos y maestrías sin querer pasar por el debido proceso legal y de esta forma obtener lo que quieres. La situación está más que caldeada y también está tan grave que ya podemos darnos cuenta de cuáles son las carreras que se encuentran con más irregularidades en el Ecuador. Y esto es muy grave. Sin embargo, la que mayor repunte tiene es la carrera de derecho, con el 40.6% de irregularidades. Es decir, que podemos dudar del conocimiento de nuestros abogados y son ellos quienes manejan el proceso legal del Ecuador. Esa pregunta la dejo en el aire, pero con muchísima preocupación. Regresemos al caso del movimiento político Unión Ecuatoriana. ¿Quién está a la cabeza? Pues es el flamante doctor Washington Pesantes, que ya tiempo atrás había tenido la intención de ser presidenciable. Íntimo amigo de Correa. Ocupó varios cargos públicos, pero lo que más recuerdo de él es su pulcritud del vestir. Siempre tan peinadito y siempre tan puestecito. Y como usted me ve, vengo trabajando por más de 30 años. Básicamente soy un docente universitario por más de 25 años. Antes fui profesor de... Dar una imagen ahora que estoy de candidato, dar una imagen distinta a la que en esencia soy. Orgullosamente, debo decirle, nací en una parroquia de la provincia de Chimborazo. Vivo acá en Quito por más de 40 años. Usted me puede ver. No hay tal... Bueno, si tengo buen gusto, gracias por exalzar. Doctor, discúlpeme, pero dejando de lado todo su porte gallardo, es usted quien debe de salir a dar la cara y decir por qué decidieron hacer un plan de gobierno copipegue de Wikipedia. Esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado nuestro video, ¿qué esperas para activar las notificaciones? Y por supuesto, suscríbete ya. Somos la voz del pueblo hispana.